Mamá, me siento muy mal. Amigos, me siento muy mal. De verdad no pensé que me fuera a hacer tanto daño. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo González, o mejor conocido en todas las redes sociales como Gerard-BajoDo o Gerard-BajoDo1 en Instagram, queridos. Amigos, el día de hoy les traigo un video que neta se mueren, oigan. O el muerto voy a terminar siendo yo porque voy a terminar gordito. Ay, no, yo quiero mi abdomen plano. Antes que nada quiero contarles que uno de mis propósitos 2020 era adelgazar, tener un cuerpo fitness, y lo empezamos mal, queridos, lo empezamos mal y por culpa de ustedes. ¿Pero por qué? Ay, está abierta esa puerta. Ahora sí, ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando, Gerardo? ¿Por qué estás tan temprano? ¿Qué sucede? Cuéntanos, ¿por qué vas a quedar gordito? El video de hoy son 24 horas comiendo en McDonald's. Que bueno, no van a ser 24 horas porque aquí no hay McDonald's 24 horas. Hay, 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 a ver, para empezar. ¿Existen McDonald's 24 horas? Coméntenlo acá abajo, por favor. El chiste es que voy a desayunar, comer y cenar en McDonald's. No sé ni siquiera qué voy a pedir, no soy como muy fan de McDonald's. Sí me gusta, no me disgusta, pero wow, amigos, no lo sé. Y ya empezamos mal. Vienen las fallas, vienen los pies izquierdos, porque intenté pedir por Uber Eats y no viene hasta acá McDonald's. Entonces voy a tener que pedir un Uber y me voy a ir al McDonald's más cercano de mi ranchito. Y sin nada más que decir, vamos a sentarnos a esperar a que el Uber venga para irnos al McDonald's, amigos. Nos vemos allá. Me vine al cuarto de mi abuelito a esperar, pero recuerden que les había dicho que era muy temprano para que yo ya estuviera producido. Bueno, pues no, o sea, sí es temprano para mí, pero no tan temprano, son las 12 y media. Entonces ya no alcanzamos un desayuno de McDonald's, pero pues vamos a ver qué más hay. Ya voy en camino hacia McDonald's y se me pegó una... ¿Cómo se llaman las cositas esas que luego se te pegan en los... No, que son unas plantitas que se te pegan a la ropa. Que son como unas cherubitas, bueno, se me pegó una de esas y ya vamos los dos al McDonald's. Y continúan las tragedias en este canal, amigos, llegamos y el McDonald's está en remodelación, está cerrado. No sé qué onda, no sé por qué me hacen esto. La verdad no entiendo qué onda, o sea, vean, ese es el McDonald's. Allí era como el área de juegos, lo recuerdo bastante bien porque veníamos muy seguido. Y ya está todo cerrado, ¿vieron? Ahí están como todas esas paredcitas y pues no hay nada. Entonces no sé qué otro McDonald's hay cerca. Mamá, ¿qué probabilidad hay de que vayamos a la tienda de Apple y me compres mis AirPods? Una, dos, tres, dos. No. ¿Tú dijiste? No seas tramposa. ¿Para qué dices? Está bien caro. Hemos llegado a la McStore. Ven, vamos. ¿Vas a pagarme mis AirPods? ¿Cuánto? Cuatro mil. No es fácil. Ay, ¿eres tan bonito? No. ¿Tú crees que no me cuesta? Cuídalos, por favor. Páganme. No te apagas tú. Amigos, ya estamos en una plaza que se llama Paseo a Coxpan. Y vean lo que tengo aquí. Mi mamá me acaba de regalar unos AirPods. Bueno, no me los regaló. Es que eres el mejor. Ay, fue de mala gana. Fue de mala gana. Ay, Dios. Porque es el mejor. Por eso le regalo todo mi vida. Bueno, ahorita está aquí en la... Estamos en una tienda porque va a comprar no sé qué cosa. Y ahorita vamos al McDonald's. ¡Hemos llegado! No sé, yo creo que va a pedir un McTrio. No estoy seguro, la verdad. Pero sí, yo creo que es lo más probable. Ahorita les voy a hacer. Amigos, ya está aquí mi comida. Vean. Me pedí, sí me pedí el McTrio. Me pedí una hamburguesita, el refresco y las papas que no pueden faltar en ningún McDonald's. Amigos, ya terminé de comer, pero ahora mi mamá se vino a comprar un sushi acá, sushito. Y nada, ahorita yo quería abrir mis Airpods. Los voy a abrir aquí junto con ustedes para que todos veamos qué es esto. Vamos a abrirlo. ¿Qué es pues Airpods? Mira. ¡Oh, sorpresa! No hay nada. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! No se le vaya a salir el cordón umbilical. Son perfectos. ¡Ay! Bueno, y aquí ven el cargador. Ya es todo lo que viene. Fin. ¡Hola! Me encontré estos papas. Bueno, ellos me encontraron a mí. ¿Cómo me vieron? Cuéntenme. ¿Cómo me vieron? Mi pelo rosa. Ay, mi pelo rosa. Ya sé que es como muy loco. Se ve a todas partes, a todos kilómetros. ¡Qué lindo! Ahorita vamos a comprar el postre. Porque eso fue la comida, pero falta el postre. Voy a comprar uno de estos heladitos. Y vamos, acompáñenme. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Qué moderno! Listo, mis seres. Ya tengo aquí mi helado. Mmm. Deli. Está rico. Y ya, ahorita voy a comprar una funda para mis Airpods. Y ahorita les cuento qué más pasa. Amigos, ya vamos de regreso a mi casa. Y está de verdad, este McDonald's está más lejos que el otro. Entonces, yo creo que a la siguiente... O sea, yo voy a cambiar las reglas del juego porque soy víctulo de... Entonces, ya no va a ser 24 horas comiendo en McDonald's. Va a ser 24 horas comiendo comida chatarra. ¿Entendido? Lo hago porque así se va a facilitar más. Al rato ya puedo pedir por Uber Eats y ya. Es mejor en vez de andar gastando en ir y venir, en ir y venir. Pues mejor así. Amigos, pues ya estoy aquí en mi casa. Ya llegamos. Y ahorita me voy a poner a hacer mi quehacer. Todo lo que me haga falta hacer aquí en mi cuarto porque tengo un desorden. Y ya más al rato que me dé hambre voy a pedir la segunda comida. Ahorita sí me llego a encontrar algo más chatarra. Que ahorita, ¿cómo me estoy sintiendo? Hasta ahorita siento un ligero dolor de estómago. Sí, está inflamado mi estómago. Lo siento inflamado. Sí siento... O sea, me duele un poco. Pero tampoco es como que wow. Porque no estoy acostumbrado a comer tanta grasa ni tanto azúcar. Entonces probablemente esto sí sea algo difícil. Pero no imposible, amigos. Vamos bien. No me siento mal. En la escala del 1 al 10 me siento un 9. Entonces todo bien. Amigos, ya estamos listos para la comida. Y no estamos solos. Nos acompaña... ¡Soy Grace! Yo soy Grace. Ok, muchas gracias. Nos acompaña Soy Grace. Y ahorita vine con ella porque está desempacando. Miren, ahí están sus calzoncillos. Ella usando calzón de encaje. ¡Puro calzón de encaje la soy Grace! Y ahorita vamos a ver qué hay por acá. A ver si encontramos algún... ¡Ay, soy bonito! A ver si encontramos algún restaurante de comida rápida que sea comida chatarra. Y ya les estaré enseñando. ¿Va? Estamos de nuevo en Acoxpa. ¿Sabes que es mi segunda vez aquí en Paso de Acoxpa? ¿En este día? Sí, de boñizó de aquí. Entonces ahorita me toca la comida. Y vamos a comer. ¿Hamburguesa? No, porque en la mañana ya comí hamburguesa. Pues yo como hamburguesa. Todo lo quieres cambiar. ¿Y por un jugo? La vez pasada lo comían por un jugo. Una comida del día. ¿Se imaginan que se me cayera? Digo que si se imaginan que se me cayera todo esto. ¿Sabías que...? Escucha. Escucha esto. Quiero ver tu reacción después de esto. ¿Sabías que si compras unas palomitas en el cine y se te caen, ¿te las reponen? ¿Te las rellenan otra vez? A pesar de que... O sea, no te tienen pruebas así como de en dónde se te cayeron o no. Si tú con que entregues el vasito vacío... ¿En qué cine? ¿En todos? Es como ley. ¿En serio? No lo sé. ¿En serio? Lo vi, vi un video en YouTube, pero lo hacían en Cinemix. Hay que intentarlo. ¡Falor! Vean, así voy. Ya casi me lo acabo. Vean la hamburguesa. Es de habanero. Se me antojó mucho. Pero está inmensa. O sea... Ya que me la coma, pues ya. Pedí Sprite. Y bueno, me la chapa. En Grecia ya va a acabar porque se me aborga. Obesa. Mira, ¿cuál no me importa? No hay ninguna maleta con la... Vean. Voy a ir a una plaza allá. Amigos, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero me siento muy mal. Sí, neta, sí me está doliendo mucho el estómago. Se va a vomitar. Y yo así siento mi lou, Jami. Yo esto no lo tenía. Yo tenía hasta cuadritos. Neta, no te rías. Yo sí me acuerdo. Yo tenía cuadritos. Yo así, mira. Yo la bateró. La bateró. Mira, aquí laba tu ropa, muchacho. Para allá que eso. ¿A qué daba tu ropa, Manu? Amigos, lo siento. Seguimos con las tragedias en este canal. Y olvidé contarles que también estoy... Esta Grecia me invitó a un sundae de McDonald's. Gracias, Grecia. Eres la mejor. Divina tú. Amigos, pues ya estoy acá en mi casa. Y la verdad es que... La verdad es que estoy... La verdad es que estoy... Bueno, desde hace rato sentía como muchas ganas de vomitar. ¿Ven qué les dije? Y ahorita sí me siento como bastante inflamado del estómago. No sé, me siento... No sé, me siento... Saben como... Como si quisiera vomitar y siento aquí súper feo. No sé, de repente sí siento así como de vomitar, pero no sé. Para mí no es fácil vomitar. Pero de verdad ya no aguanto. Me duele demasiado el estómago. Van a pensar que soy como muy exagerado o así, pero... De verdad no estoy acostumbrado a comer tanta grasa. Y toda la grasa que consumí hoy fue demasiada para mi cuerpo. Yo creo porque de verdad me duele mucho. Y de verdad si escucharán mi estómago está como todo el tiempo así. Entonces no sé qué onda. Amigos, no, de verdad ya no aguanto este dolor de estómago. Ahorita voy a ir, yo creo, por unas pastillas. Porque me duele demasiado, demasiado, demasiado. O sea, no tienen idea. Siento como si me apretaran así el estómago súper feo. Ya fui al baño y no puedo hacer del baño sonar algo chistoso. Pero, amigos, neta... Neta no... No saben lo que siento. Se siente muy, muy feo. Entonces le voy a ir a decir a mi mamá a ver qué piensa. Y... Bueno, cualquier cosa se las grabo. ¿Qué te pasa, tira? ¿Por qué no me gustó? ¡Oye, ya me gustó! Mamá, me siento muy mal. Amigos, me siento de verdad que muy mal. Me duele demasiado, demasiado, demasiado el estómago. No estoy acostumbrado a comer tanta grasa. Y de verdad siento muy feo en el estómago. Ahorita vomité. Siento como ganas de ir al baño, pero voy al baño y no puedo. De verdad me siento mal. Ahorita mi mamá me compró unas pastillas para la diarrea y vomito. Entonces me la voy a tomar ahorita porque... De verdad me siento muy, muy mal. O sea, de verdad... O sea, no tienen ni la más mínima idea del dolor que estoy sintiendo ahorita. Aquí está mi pastilla. Ay, de verdad me siento muy mal. Amigos, ya pasó más tiempo y mi mamá ahorita me preparó un té de manzanilla. Y ya me lo estaba tomando. Vean, esa tacita que está por allá. La verdad que ya siento como un poquito mejor mi estómago. Pero sí me siento muy mal. Lo siento mucho y me siento muy mal de terminar este video de la peor manera. Pero me siento muy mal. Entonces no creo continuar con la cena del día de hoy. Porque de verdad les voy a enseñar mi estómago para que ustedes vean. Amigos, ya estoy acá en mi espejo nada más para mostrarles. Vean lo inflamado que está mi estómago. O sea, no sé si se alcanza a ver. O sea, vean. Está súper, súper inflamado. De verdad, mi estómago nunca está así inflamado. No soy la persona probablemente más delgada del mundo. Pero no tengo esa panza que ahorita tengo, se los juro. Me siento demasiado mal. Y ahorita mi abuelita me dijo que probablemente es en pacho. Entonces me dijo que me iba a poner, no sé qué, pomada. Y no sé, a mí ya me lo han hecho cuando estaba chiquito. Y me curaban de empacho y me jalaban como la pilecita de acá hasta que tronara. Y me dio a tomar una cuchara de aceite. Bueno, me va a dar a tomar una cucharada de aceite. Me dijo que fuera por una cucharada de aceite y que me la tomara para que se necesitara. Entonces voy a que me truene. Y luego me voy a tomar la cucharada de aceite. Aquí está la cucharada de aceite. No sé si se alcanza a ver. Y bueno, me dijo mi abuela que si es en pacho, o sea, con esto me tengo que sentir ya mejor. Amigos, me siento muy mal. De verdad no pensé que me fuera a hacer tanto daño. Y ya no aguanto. Ya me terminé mi té y me dijo mamá que me acostara y que tratara de dormirme. Entonces es lo que voy a hacer. Nos vemos mañana. A ver cómo me siento. Así es todo. Así es todo. Gracias.